Hola, te doy nuevamente la bienvenida. Soy la maestra Denise y en esta ocasión vamos a ver cómo crear una app de nuestro sitio web que tenemos. Esto con la ayuda del portal AdKaiser. Tú puedes utilizar cualquier otro sitio, no hay ningún problema, pero creo que AdKaiser es muy bueno. Entonces, bueno, voy a hacer este tutorial con este sitio. Aquí está la dirección, es www.adkaiser.com y para eso recuerda que ya debes tener lo que es tu sitio web ya en el host que creamos. Recuerda que por ejemplo ya tengo CETI67, Denise, no estoy en mi memoria, no estoy en SHAM ni en WAV, estoy trabajando en un host y en este caso ya mi sitio ya está en internet. Bien, una vez que estamos aquí en el AdKaiser, vamos a dar aquí clic en crear nuevo. Vamos a ponerle aquí. Ok, está cargando, perdón, mi internet está muy lento. Y vamos a ir a la parte que dice web y le vamos a dar clic en website. Después de esto vamos a copiar lo que es todo nuestro enlace, la URL en este caso, y la vamos a pegar aquí. Después vamos a elegir un color, puedes elegir rosa, morado, amarillo, el que tú quieras. Esto es para el menú, ¿de acuerdo? Y vamos a darle clic en go. Y esperamos a que cargue. Bien, una vez que ya está aquí. Vamos a ver. A veces tarda mucho en cargar, entonces no te desesperes. Bien, en lo que tarda en cargar, vamos a dar clic en next. Después en esta parte vamos a ponerle el nombre de nuestra app. En este caso podrías ponerle examen o podrías ponerle proyecto. Que sea un nombre corto, ¿de acuerdo? O incluso tu primer nombre, no hay ningún problema. En mi caso le puse proyecto. Y lo que voy a hacer a continuación es dar clic en next. Después me pide una descripción. Y aquí por ejemplo puse que esta muestra información sobre el juego de God of War. Que fue el que hicimos. Tú podrías poner que esta app muestra información sobre tu proyecto. Que es este cuidado de medio ambiente. Pavimentar tus calles, algo así. Más que no esta información es de vital importancia cuando tú quieres subirlo a lo que es Play Store. Entonces es importante que lo pongas. Damos clic en siguiente. A continuación vamos a elegir un icono para nuestra aplicación. Vamos a dar clic aquí. En custom icon. Esto es para cargar alguna imagen que tú tengas. Puede ser tu fotografía. Puede ser alguna foto donde se vea tu calle. El problema que quieras tratar. O un icono que encuentres bonito en internet. No hay ningún problema. Ese lo puedes utilizar. O puedes entrar también a un editor que te permite crear un icono. Entonces yo voy a cargar una imagen que tengo. Voy a darle clic en un plot. Voy a seleccionar un archivo. Y voy a ir a lo que son mis imágenes. Y por ejemplo, tengo creo que por aquí, logotipos. Voy a usar este. Y voy a darle clic aquí. Nos viene este cuadrito para que podamos recortar. O hacerlo más grande. Ya no se puede mandar. Entonces después de que hacemos esto, damos clic en submit. Para que empiece a cargar nuestro logo. Este sería el logotipo que vamos a tener como nuestro APK. Cuando se instale, esto va a aparecer en tu celular. Vamos a dar clic en next. Y bien, como te das cuenta, ya hemos finalizado todos los pasos. Y vamos a dar clic en create. Estábamos aquí. Lo que vamos a hacer es dar clic en registrarnos. Vamos a ingresar un correo. Puede ser de Hotmail, de Gmail. No hay ningún problema. Te recomiendo que no abras sesión con Facebook. Porque luego vienen los problemas de que dejas tu cuenta abierta. Entonces mejor ingresa un correo. Después dale clic en que aceptas los términos. No soy un robot. Y da clic en sign up. Bien, una vez que ya te registraste, te va a salir esta ventana. Vamos a dar clic en cerrar. Y después viene para que tú puedas publicar lo que es tu app en la página de Google Play. En otro caso, puedes descargar tu app a través de un código QR. O la otra también. Es descargarlo directamente desde el botón de download. Esperamos a que cargue. Ah, disculpa, un error. El código QR solamente te va a abrir la página para que des clic en el botón y puedas descargar. Entonces el QR lo puedes compartir con tus amigos para que ingresen a la página y puedan descargarlo. Eso si no lo quieres publicar en lo que es la tienda de Google Play. Vamos a dar clic en el botón enorme que está aquí para descargar. Y aquí nos explica cómo podemos instalarlo. Recuerda que es un APK. Por lo tanto, tu celular lo que provoca es que la mayor parte de los dispositivos móviles vienen protegidos para evitar la instalación de archivos externos que nos han instalado directamente, obviamente, desde Play Store. Entonces tú tendrías que modificar, en este caso modificar, perdón, lo que son los permisos de tu celular para que sí se pueda instalar. Bien, aquí está el APK, se llama proyecto. Y lo que vamos a hacer a continuación nada más es ir a la carpeta donde se encuentra el trabajo. Bueno, en este caso el APK. Vamos a buscarlo. Y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Y le vamos a poner el nombre, en este caso tu nombre. Tu nombre completo para que así no te confundas con otros. Y ya quedó el APK. Lo que resta, ya para finalizar, sería pasarlo a tu celular, si es que lo quieres instalar. O, en este caso, guardarlo en tu memoria y compartirlo con tus amigos para que así puedan instalarlo. Recuerda que este APK es nada más para dispositivos Android. Si tú tienes iPhone o Windows, pues no se va a poder instalar o vas a tener algunos problemas. ¿De acuerdo? Bien, esto sería todo en el video y espero que te funcione. Nos vemos en el próximo.